Vuelve a sonreír con confianza, vital odontología estética integral, calle Sesta número 1636, teléfono 238-8520. Falleció el adulto mayor que fue arrollado por una motocicleta la semana anterior en la carrera 13 con calle Quinta. El hombre de 74 años de edad respondía al nombre de Pedro Pablo Ramírez. El hecho ocurrió el miércoles 22 de julio en hora de la mañana en pleno centro de la ciudad cuando Pedro Pablo, como todos los días, se disponía a ubicarse en su sitio de trabajo. Pero lamentablemente, al cruzar la calle, lo arrolló un joven que se movilizaba en una motocicleta, causándole con esto múltiples heridas en la cabeza y parte del cuerpo. El adulto mayor, luego de estar tres días recluido en la UCI, con pronóstico reservado, no aguantó más y falleció el sábado anterior en el Hospital San José de Buga. Aquí lo que hay que es invitar a los conductores de motocicleta, a los conductores de vehículos automotores, Primero, que respeten las señales de tránsito. Segundo, que buscan una ciudad con unas vías extremadamente estrechas. Y segundo, que el número de vehículos que existen en la ciudad actualmente no permiten que usted conduzca más de 30 kilómetros por hora. O sea, que eso hace que necesitemos que la gente entienda que deben de conducir con precaución y tratando de manejar la mayor prevención con el fin de evitar la accidentalidad. De acuerdo a algunas informaciones, este caso quedó en manos de las autoridades respectivas para definir el grado de responsabilidad del conductor de la moto. Estamos frente a un accidente de tránsito con una víctima que fallece posteriormente. Ya tendrá que determinar la autopsia de la persona, si la muerte se generó como consecuencia del accidente o por situaciones diferentes. Pero de todas maneras, eso ya lo tendrá que el instructor penal que conozca el caso determinar el tipo de conducto o comportamiento, más aún porque la situación de agravación punitiva lo da justamente el estado de embraguez. Al parecer, el cuerpo de Pedro Pablo Ramírez, quien fue vendedor de dulces durante años en la entrada de la Universidad del Valle, fue trasladado a la ciudad de Medellín. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.